Otra vez hay un hombre en esta casa Si pudiera encontrarte, verte una vez más Ya estante, no me diste tiempo Te fuiste, tantas cosas no pude decir Ahora estoy yo, para seguir como ella Ahora estoy yo, para que no mueras Si el viento fuera un lugar al que se puede volver En una esquina cualquiera, tu granja suerte Me iría a encontrar, caminaría a tu lado Para volver a pensar No me diste tiempo Te fuiste, tantas cosas no pude decir Ahora estoy yo, para seguir tu vuelta Ahora estoy yo, para que no mueras Ahora estoy yo, para que no mueras Para que no mueras Para que no mueras Te fuiste cuando mueras Si te fuiste otro Loote también Para que no mueras